¡Suscríbete! Tira por la banda, la pelota para Ramos, Giovanni la tiene, pone en profundidad, entra al fútbol, la pelota para Ramos. ¡Suscríbete! 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 no se canta su amigo así es atención va a venir el centro pelota 30 a la victoria go go el poderoso de la chorera se duerme la defensa y el defensor que llega simplemente para acariciarla me parece que la rosa a mi me parece que hay un ligero toque rookie yo no se como tu la viste el gol debe ser de Ramos pregúntele a Soto que va a jugar en la lotería el domingo Samuel Anthony lo canto antes Gonzalo Soto pisaba y deja hacia atrás ahora el fútbol la pide Samuel Baptista el hombre de azuero de chitre ya tocaba por el sector de la derecha en la salida para Giovanni Ramos este que avanza algunos metros y pone largo pincelazo que se dibuja por los cielos de Juan Díaz atención que ahí viene ahora si ataca Panamá el remate y y y y y y